¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Un video más con lo último del mundo fútbol y hoy con la noticia que estremece a la afición blaugrana que ya daba por sentada la renovación del mejor jugador en la historia del club. En la agenda blaugrana para el día de hoy, lo más importante era la reunión en donde aparentemente se llegaría a un acuerdo final para la renovación del 10. Sin embargo, y según ha filtrado la RAC1, el mismo Messi ya había comunicado ayer al Barcelona que no renovaría con el club. ¿Las razones? El proyecto deportivo no convenció al 10, así como tampoco lo hizo la situación financiera del club. Pese a ello, el bombazo lo soltó hoy el Barça después de la comida llevada a cabo entre representantes del jugador y del Barcelona. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, normativa de la Liga Española. Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. El Barça agradece de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Así fue como el Barça hizo oficial la desvinculación del jugador más importante en su historia, que hoy se marcha definitivamente como jugador del club en donde hasta ahora hizo toda su carrera futbolística. Messi debutó como profesional del Barça el 16 de noviembre de 2003 y jugó su último partido el 16 de mayo de 2021. En total alzó 10 ligas, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundial de Clubes. Ahora la figura de Messi pone expectantes a los aficionados del mundo y más especialmente a los de dos clubes. Por parte del equipo parisino, Mbappé continúa sin renovar y con el firme deseo de arribar al Santiago Bernabéu. La cúpula del París no lo ha permitido y ahora que Messi busca equipo, todo apunta a que el París le hará llegar su oferta al argentino. Messi, PSG. Messi, PSG. A estas horas de la noche, muy cerca. La prensa ya habla de ello y si el poderío de los jeques ata el fichaje del 10, el que podría celebrar es el Real Madrid, pues no va a dudar en lanzarse por su mayor sueño de las últimas temporadas. Kylian Mbappé. El club francés tendrá la oportunidad de venderlo ahora por alrededor de 150 millones de euros, evitando que se vaya la próxima temporada a coste cero. La salida de Messi sin dudas estremece el mercado desde varios frentes y su próximo destino aún está por escribirse. Los claros favoritos son el PSG y el Manchester City, que podría frenar el fichaje de Kane para lanzarse por Leo Messi. ¿A dónde creen que llegará el argentino? Y pasamos ahora al otro bombazo del día. El histórico fichaje del Manchester City que hoy oficializó a Jack Grealish, el traspaso más caro en la historia del fútbol británico por una cifra que ronda los 117 millones de euros. Grealish, media punta inglés de 25 años de edad, abandona a Aston Villa tras ocho temporadas y firma con el Citysen hasta junio de 2027. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!